All of you, send me, I go, you, send me Y tengo unas cuantas cosas distintas este nuevo semestre Así que se las voy a estar mostrando Si me esperan, me los pongan así cómodos y disfruten el video Esta es mi nueva lapicera, es súper sencilla Es de la marca Meniso, la colección We Were Bears Y realmente a mi me encantó cuando la vi Súper sencilla, negra, minimalista Con una malla que me permite ver lo que llevo dentro de la misma Y así saber que me falta y que no tengo Tengo este nuevo lapicero de mi inicio también en gel 0.5 milímetros en la punta A mi me ha parecido fenomenal, me ha funcionado perfecto Tanto para el bullet journal como para mis apuntes diarios Y también tengo este nuevo lapicero que estoy probando De la marca Zebra Pen Es 0.5 milímetros también Y de verdad que lo conseguí súper económico Ha salido de muy buena calidad Tengo estos gel pens también de mi inicio, me encantan Súper súper bonitos y es que bien bellos También tengo mis resaltadores obviamente de la marca Simply Done Que no son mis favoritos pero les he sacado el jugo Y he empezado a cargar de vez en cuando algunos tonos de los Cayola Super Tips Para hacer cualquier apunte rápido, decorar con cualquier hoja, lo que sea Me encantan, estoy obsesionada con estos marcadores ¡Suscríbete! Y ahora está mi set de post-its que me encanta Me parece súper funcional y súper bueno tenerle la mano Cualquier apunte rápido que necesito, ahí lo tengo Básicamente eso fue todo por el video de hoy Eso es todo lo que yo llevo en mi lapicera este 2020 Algunas cosas cambiaron, otras no Pero básicamente en eso se resume Lo que llevo en mi lapicera Así que eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video Bye Un saludo ¡Suscríbete! Un saludo